Eduardo Noriega, mucho más que un chico mono. El actor santanderino disfruta de un importante reconocimiento en nuestro país y comienza a pisar fuerte en el extranjero. Adiestrado en el arte de la mirada intensa, nadie discutiría ya que es mucho más que un chico mono. ¿Cómo es tu vivencia más íntima de la interpretación? Ser actor es jugar a ser otro, partiendo del propio interior. Es mirarte al espejo para descubrir el monstruo que hay en ti y el ángel que llevas dentro, y acomodar ambas facetas a las características del papel. ¿Cuál es la distancia prudencial respecto al personaje? Siempre intento entender el papel del otro, sin juicios. Por ejemplo, para ser capaz de interpretar a un asesino, no puedo juzgarle. Por el contrario, me veo en la obligación de investigar las razones que conducen a una persona al asesinato, explorar por qué yo mismo sería capaz de matar a alguien. En definitiva, el trabajo de un actor es maravilloso, porque te brinda la oportunidad de investigar sobre el ser humano. ¿Cuál ha sido el papel más difícil que has interpretado? El doble personaje de mi película Canciones de amor en Lolitas Club. Recibí una llamada del director, Vicente Aranda, y tras una primera charla sobre el proyecto, me llevé el guión bajo el brazo a casa. A las dos horas llamé por teléfono a Vicente y le confesé que tenía mucho miedo, pero le dije que si él se tiraba, yo también me lanzaba a la piscina. Él me contestó que no solo me iba a ayudar y a lanzarse conmigo, sino que además me iba a llenar la piscina para que todo saliera perfecto. ¿Cuáles fueron las dificultades dentro de la dificultad? El personaje de Raúl es el de un tipo incapaz de identificarse con nadie, recibir amor o expresar sentimientos, y por eso su única respuesta es la agresividad. Por mi lejanía a todo eso me resultó más fácil encarnar a Valentín, su ingenuidad y vulnerabilidad. Para ello trabajé durante meses junto a discapacitados mentales con la intención de aprender de su esfuerzo diario. Su capacidad de lucha es verdaderamente asombrosa. ¿Cómo afrontaste el reto? Si introducirte en la piel de un personaje es ya un reto, hacerlo en la de dos significa un doble salto mortal. Construí a Raúl y a Valentín de forma independiente. Me planteé que eran dos personas de almas y energías distintas, y con un profesor trabajé el cuerpo y la voz para poder acercarme a los dos colores de la paleta. Lo cierto es que hay quien tarda en percibir que el mismo actor está detrás de los dos hermanos Fuentes, y eso para mí es un piropo. ¿Te seduce ser el malo de la película? Sí, me gusta. No porque sea más fácil, sino porque es más divertido, es más jugoso. El villano tiene una complicidad especial con el público, porque es, paradójicamente, lo que nadie puede ser, pero quien todos queremos jugar a ser. Y esto produce una relación de atracción con lo prohibido. ¿Abre o cierra puertas el ser un chico guapo? El físico es determinante en este trabajo, y por supuesto abre puertas. Cuando un director de casting busca una cara, está valorando si ese rostro puede ser atractivo en un contexto concreto. En general, la sociedad se muestra solo pendiente del cascarón y cada vez se valora menos la capacidad intelectual. Nos quedamos en la superficie, y hay medios de comunicación como la televisión que fomentan esta tendencia y subrayan constantemente lo anecdótico como lo esencial.